Hace unos minutos ha ingresado Keiko Fujimori con su hermana Sachi hasta la clínica Centenario donde se encuentra su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Este grupo de personas, por ejemplo, está teniendo un pequeño encuentro con la policía, dado a que ellos indican que solo apoyan a Alberto Fujimori y no a Keiko. Entonces, se ha realizado en estos momentos un cruce de palabras con el otro grupo que encontramos a nuestro extremo, el lado derecho, donde se encuentra el grupo que sí está apoyando a Keiko Fujimori. Entonces, la policía está interviniendo en estos momentos para que no continúen estos roces con la Policía Nacional. Keiko Fujimori ingresó junto a su hermana y no prestó declaraciones, solo atinó a saludar a los medios de comunicación que estamos aquí desde tempranas horas, Patricia. Pero antes de la llegada de la lideresa de Fuerza Popular, ingresó también Luz Salgado, una representante también significativa de Fuerza Popular. Estamos en una vía pública. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen aquí? ¿Por qué han tenido este enfrentamiento? Mira, nosotros estamos muy renegados con estas fuerzas populistas que parece que vienen a hacer un cierre de campaña. Aquí estamos los que verdaderamente simpatizamos con Alberto Fujimori. Nosotros conocemos muy bien, nosotros conocemos muy bien a la cúpula de Fuerza Popular. Ellos deberían estar... ¿Por qué, Arede? ...de enfrentamientos. Así es como han estado en todo momento enfrentándose Patricia aquí. Y es por eso que está interviniendo la Policía Nacional, keikistas y albertistas, según indican, que se están en estos momentos tratando de enfrentar entre sí para continuar con el apoyo aquí a Alberto Fujimori o a Keiko Fujimori, según estas versiones que dan estos simpatizantes del partido. Ahora no sabemos si son de Fuerza Popular o directamente del expresidente Alberto Fujimori. Patricia, este es el panorama que tenemos a esta hora de la noche aquí en los exteriores de la clínica Centenario, en el distrito de Pueblo Libre, donde permanece internado el expresidente Alberto Fujimori tras el indulto que fue anulado por parte del Poder Judicial. Patricia. Muy bien, Eduardo. Increíble lo que nos estás transmitiendo, porque la verdad que estos pleitos internos entre la fracción de Keiko y la fracción de Kenji se habían manejado más bien, efectivamente, a nivel candidatos, perdón, a nivel congresistas, a nivel interno, y no de esta manera. Se están peleando en la calle, peleando los simpatizantes de Alberto Fujimori y quienes sostienen que se está usando este tema de la salud del señor Alberto Fujimori, del tema del indulto, para venir a hacer lo que han denunciado algunos manifestantes como cierre de campaña. Continúan, Eduardo, los enfrentamientos, ¿no? Sí, Patricia, continúan aquí, a pesar que la policía está en todo momento tratando de evitar, ellos permanecen en estos momentos ya rodeados por la Policía Nacional, para que este grupo que estamos apreciando, que son de los que apoyan a Alberto Fujimori, y no a Keiko, no se enfrenten, pero hay una persona que se ha acercado hasta este lugar y espera que la policía, que está con escudos, puedan evitar que se enfrenten entre sí. Es por ello que se está redoblando la medida de seguridad aquí, en los alrededores de la Clínica Centenario, a esta hora de la noche, la policía ya está tratando de separarlos ya, ambos grupos. Esta señorita que está aquí es la que continúa realizando algunas declaraciones. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, Patricia, te escucho. Sí, varias preguntas. Esta señorita que vemos de Rosado, ¿es de la fracción que defiende a Keiko o la fracción albertista, digamos? A Keiko. A Keiko. Y los de atrás más bien no la quieren, entendemos por las gesticulaciones que hacen. Así es, ellos no están a favor de su posición. ¿Y cuántas personas están discutiendo? No son muchas, ¿no? No, no, es este grupo reducido, nada más que tenemos aquí de jóvenes que están desde muy tempranas horas aquí llamando la atención al otro grupo que está viniendo todas las noches porque indican que solo vienen a hacer como un cierre político, nada más. Muy bien, muy bien, Eduardo. Gracias por todo lo que nos estás contando. Nos darás cualquier detalle sobre cómo va desarrollándose este asunto realmente insólito. Una de las consecuencias de esta revocación.